Hola amigos, como bien lo dice el título de este video, pues les quiero contar mi experiencia con el teclado PSR-SX900 de Yamaha, que al momento de estar grabando este video, está corriendo el mes de febrero del 2023 y estoy cumpliendo 3 años ya con el teclado. Entonces es ya un tiempo suficiente para tener una opinión definitiva, a pesar de que se atravesó la pandemia y fue un largo tiempo sin eventos. Entonces básicamente de eso trata este video. Esperemos les guste y les sirva. Bien, como dijimos al principio, la intención de este video es contar mi experiencia con el teclado, sus ventajas, sus posibles desventajas con la idea o con el propósito pues de que si alguien de ustedes está pensando en adquirir un teclado que quizás no sea propiamente este o si es este el que quieren, o una línea similar o tengan un poquito más de información al respecto para que puedan tomar una sabia decisión. Voy a empezar por decir que hace 3 años el teclado tenía un costo al cual después de estos 3 años se elevó muchísimo por cuestiones comerciales, no sé, la pandemia misma, pero sí el teclado sufrió un aumento muy, muy, muy considerable y para ciertas personas puede resultar un tanto inalcanzable, quizás si yo no lo hubiese comprado en ese 2020 pues cuando llegó, me llegó a mí a mediados de febrero del 2020, lo había encargado el 31 de diciembre del 2019 y tardó un mes y medio en llegarme, porque prácticamente no había aquí en México y cuando yo lo compré me costó 35 mil pesos mexicanos, obviamente, 35 mil pesos ahorita por lo que veo no baja de 50 mil pesos, entonces es un aumento muy, muy, muy considerable yo lo entiendo, pero bueno, pues esto no sé exactamente de quién está en manos igual el teclado, a mi punto de vista, pues lo vale yo trabajé haciendo un poco el contexto, cuando yo empecé esto, mi camino en la música lo primero que llegó a mí fue un teclado Casio MCTK 638, lo recuerdo aún con ese teclado lo que me sirvió es para saber si en verdad quería dedicarme yo a este mundo de la música o simplemente era una emoción pasajera de la adolescencia y con ese teclado reafirmé ese gusto, ese gusto por la música y sin todavía en ese momento imaginar que me iba a dedicar a esto desde ese momento hace ya prácticamente 30 años y pues los últimos 25 años de esos 30 vivir, vivir de la música con todo y sus altibajos fueron llegando otro, llegó un Yamaha PSR, no me acuerdo exactamente el número porque fue un muy poco tiempo con el que tuve ese Yamaha y en este momento se me olvida pero tocaba yo con grupos musicales, con mis compañeros ahí de la escuela y cuando llegó el PSR 540 que utilizaba un disquete muchos jóvenes de ahora no sabrán de qué les estoy hablando pero no había las memorias USB utilizaba un disquete de 3 y media pulgadas y ahí grababas tus ritmos o tus midis que se empezó en esos años del 97, 98 a hablar mucho del formato del MIDI pues del protocolo MIDI entonces ese teclado del PSR 540 fue el que me ayudó a lanzarme a mí de tecladista solista estamos hablando ya de teclados Arranger aunque también siempre durante toda mi carrera vamos a decirlo así, pues me he tocado con grupos y a partir de que llega el PSR 540 de Yamaha empiezo a trabajar solo yo y lo de cantar pues fue por necesidad tenía que, alguien tenía que cantar en algún momento y cuando iba solo pues a veces llevaba un cantante o a veces estaba con un cantante o a veces con una cantante pero empecé a cantar por la necesidad de tener que cantar entonces ya hoy me autonombro pues tecladista y cantante pues que es lo que hacemos después llega, cuando recién llega la línea Core PA me compré el Core PA 80 y con él duré 16 años 16 años con el Core PA 80 hasta que compré este teclado entonces al tener 16 años el Core PA 80 fue vamos a decirlo así que tardé mucho en evolucionar me estanqué mucho con ese teclado estancar que no se entienda que era un mal teclado ese también utilizaba disquete simplemente que cuando cambié a este el cambio fue abismal en todos los aspectos abismal entonces pero duré 16 años con el PA 80 de Core cabe mencionar que yo no yo no comparto esa guerra vamos a decirlo así o ese pleito que tienen muchos entre Core y Yamaha y Roland siempre lo he dicho el instrumento no hace al músico obviamente obviamente te da un teclado X o Y te da ciertas herramientas para para poder hacer ciertas cosas que en otro teclado no pudieras hacer pero tu calidad como músico es la misma entonces incluso hay que tener un cierto talento para no no más en la cuestión musical en la cuestión de programación del teclado en la cuestión de sacarle todo el jugo posible al teclado quizás en mis tres años con el PSR SX900 pudiera decir de manera a lo mejor presumible que le he encontrado o le he explotado lo he exprimido quizás 40 50% de tanto que trae y también hay que es un punto muy importante al considerar la línea de los teclados Yamaha comparado quizás con otras marcas que Yamaha es para mí de las empresas que más se preocupa por los músicos en mi giro que son los teclados las expansiones de Yamaha regionalizadas por partes del mundo en este caso ritmos latinos ritmos incluso mexicanos creados por músicos excelentes programadores de México en este caso me imagino ligados con Yamaha te da un mundo de posibilidades y es constante desde que yo tengo el teclado no han dejado de hacer expansiones quizás alguien se pregunte que son las expansiones una expansión es un para resumirlo así es un archivo es un archivo que incluye ritmos samples multipads y ciertas programaciones de los bancos de registros entonces hay paquetes de expansión de diferentes tipos de diferentes categorías por ejemplo una expansión de norteño mariachi incluye una cierta cantidad de ritmos tanto norteños como de mariachi y los samples los sonidos que se utilizaron para hacer esos ritmos entonces esa prestación que nos da Yamaha para los teclados arranger es genial es una ayuda excelente ya el teclado de por si viene dotado con una gran cantidad de ritmos y sonidos de primidísima calidad es algo de lo que me ha gustado de este teclado yo antes de comprar este teclado insisto estamos hablando de que la decisión la estaba yo lo estaba buscando y monitoreando durante las finales del 2019 y finalmente me decido a pedirlo a comprarlo en el 31 de diciembre el último día del año del 2019 pero previamente a eso busqué mucha información de teclado y en ese momento no había tanta información incluso yo ignoraba un poco lo de las expansiones yo estaba un tanto alejado de la marca Yamaha aunque en su momento con el PA80 tuve durante un tiempo un Yamaha Motif pero estamos hablando de otro tipo de de teclado no no me servía para tocar como solista que es gran parte de lo que lo que hago en mi en mi trabajo o sea el tocar solo con el teclado ese es mi punto de equilibrio económico entonces era muy importante para mí la posibilidad de que se manejara los ritmos y durante 16 años que tuve el PA80 hubieron varios modelos tanto de Core tanto de Yamaha y por ahí Roland sacó algunos entonces yo en ese punto me fui quedando atrás por eso cuando salte a este cuando vi que había la posibilidad de en ese momento salió el SX700 y el SX900 una de las del un factor determinante para elegir el SX900 sobre el SX700 es que este SX900 tiene el vocal harmony el armonizador vocal que es eso prácticamente tú conectas tu micrófono al teclado y el teclado te va a hacer te puede generar otras tres voces aparte de la tuya una segunda alta una segunda baja una tercera entonces muchos de la música popular mexicana pues obviamente lleva por lo menos una segunda entonces yo trabajar mucho solo eso es básico para mí ha sido una herramienta de super ayuda por aquí en el canal tengo un video donde hablo un poco del vocal harmony pero eso eso es definitivamente uno de los puntos por los que elegí obviamente el SX900 la verdad fue un punto determinante porque insisto yo trabajo solo mucho mucho de eso trabajo solo tengo también un grupo y cuando están mis cantantes ahí pues bueno mi mayoría ellos cantan el repertorio pero cuando yo estoy solo entonces sentir que está una voz ahí apoyando es genial y hay gente del público de repente detecta esa voz porque no todos la detectan y pues voltean así como que se oye otra voz de donde proviene ¿no? entonces ese tipo del vocal harmony es genial es una chulada la calidad de los sonidos de este teclado es de lo mejor la calidad de las baterías que también están importadas ciertos sets de batería del Yamaha Genos o Genos entonces es uno es es una chulada en estos teclados la originalidad de los sonidos la calidad del sampleo y la calidad de las baterías entonces estamos hablando de algo muy 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 bueno y con la calidad de las expansiones la originalidad de sus ritmos pues es un complemento maravilloso los que tocamos los que tocamos algunos típicos ritmos de música norteña los bajosextos el como van a generar el acorde como acomodan el acorde no es como una guitarra entonces tiene que sonar diferente todo eso está contemplado el vibrato de las trompetas cuando estás tocando algo de banda entonces todo 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 eso está aquí aquí en mi canal tengo varios videos tocando muchos covers y ahí se pueden dar una real idea de una parte de lo que trae este teclado entonces la originalidad de sus sonidos la variedad de los ritmos las expansiones de yamaha es algo genial o sea es un complemento increíble para el teclado el vocal harmony es algo también excelente que más la capacidad de memoria básicamente yo como lo veo este teclado la memoria podríamos dividirla en tres slots tres apartados uno la memoria de fábrica que es donde vienen cargados todos los ritmos y sonidos de fábrica perdón dos el apartado de memoria para las expansiones que es un giga destinado para que instales ahí las expansiones yo en este momento tengo 14 expansiones y con eso apenas llega a la mitad de ese giga y la verdad con 14 expansiones de tanto que traen incluso hay ritmos que ni siquiera he ejecutado de tanta gama que trae de ritmos y de variedades entonces es una giga de memoria destinada a las expansiones y la memoria de usuario que son 4 gigas donde tú puedes guardar tus ritmos tus sonidos tus archivos de audio porque te permite este teclado obviamente te permite grabar en formato mp3 o en formato wap ya sea directamente en la usb o directamente en la memoria de los 4 gigas el apartado de los multipads por ejemplo también es una genial quien ya ha manejado los teclados pues sabe de que va esto la posibilidad de linkear audios que previamente grabaste en el teclado ya sea provenientes incluso de tu celular porque tiene conectividad bluetooth entonces es una máquina genial en estos 3 años con todo y que se atravesó la pandemia que podíamos decir fueron casi 2 años de meses inactivos en la cuestión de la música igual lo que se rescato yo bueno de la pandemia es que me dio cuando me llega el teclado tuve 4 eventos y tuve desde que me llega el teclado hasta debutar el primer evento tuve 3 días para sacarle lo que más pudiera y de todos modos me llevé el PA80 y este teclado para en el primer evento y fue el único que me lo llevé y el PA80 ni lo toqué rápido rápido empecé a a tocar este en mi primera presentación obviamente hubo ciertos errores hubo ciertas cosas que no encontraba pero no quería depender del PA80 y después de ese evento hubo 3 más y en eso se declara la cuarentena bueno cerrar todo no se permitían eventos usar cubrebocas entonces me llegó el teclado en ese momento previo a iniciar todo esto de la pandemia el confinamiento aquí en México lo rescatable de ese tiempo es que me dio el espacio para desmenuzar un poco más del teclado conocer cómo se maneja descubrir más de sus ritmos entonces y fue ahí cuando empecé a grabar esta serie de videos que tengo aquí en el canal para pues para seguir activo entonces pues en resumen es un teclado maravilloso es una muy buena herramienta de la gama media de arrangers pues es para mí está en el top quizás se pueda equiparar bueno no quiero mencionar otras marcas ni nada para no este influenciar la opinión simplemente yo lo que estoy hablando es de este porque este es el que tengo este es el que tengo y y la verdad es es una decisión genial ha sido no me arrepiento en lo más mínimo incluso me siento que fui beneficiado y afortunado porque lo compré a un precio muy muy este accesible y ya después se disparó el precio pero increíblemente entonces si tienen alguna duda pero mándenme aquí un comentario y alguna si alguna duda sobre el teclado si piensan adquirirlo si ya lo tienen y no saben alguna función o algo aquí mándenme un whatsapp aquí está apareciendo mi mi número de whatsapp en la pantalla estamos en la ciudad de chihuahua en méxico por si tienen problemas ahí para agregarlo o comenten aquí en los comentarios del video alguna duda que tengan sobre el teclado me falta mucho mucho por sacar del teclado mucho por aprenderle pero porque en este negocio nunca se termina de aprender pero hasta ahorita en estos tres años es una máquina excelente otra de las funciones muy interesantes que también tengo un video aquí en mi canal es el llamado Chor Looper que es un básicamente tu programas una secuencia de acordes la grabas tanto en una secuencia cuál sigue de qué acorde sigue de cuál y cuántos compases se va a tener en cada acorde la dejas grabada y tú la ejecutas en el momento que necesites desprender tu mano izquierda para tocar algunas melodías o hacer otra cosa y el teclado se queda haciendo esa secuencia de acordes que previamente le grabaste puedes grabar varios bancos de secuencias de acordes y cada banco te da ocho slots de secuencias entonces es un mundo infinito de posibilidades gran gran procesador de efectos también para la voz para los instrumentos es una genialidad alguna de las desventajas o la desventaja que yo le veo a este teclado la gran desventaja y única quizás que yo le veo es que el cable utiliza un frágil eliminador de corriente aquí lo aquí lo estamos mostrando ahorita en pantalla y digamos que es único a menos de que te compres otro no puedes suplirlo en el momento como no como los cables de corriente que tenía en este caso un CPU de computadora o una luz un par LED que tengas los traemos en nuestras cajas varios de esos cables y en algún momento de una emergencia puedes sacar otro cable y se lo pones al teclado porque la fuente está interna este lo trae externa y es frágil en su conexión entonces es algo que a mí no me terminó de agradar me decía no pues es que es mejor que esté la fuente afuera ya que esté adentro no encuentro yo el porqué tuve 16 años el el PA80 y pues nunca tuve un problema relacionado con eso o sea si lo hubiera tenido hubiera dicho híjola que bronca porque está la fuente adentro pero bueno entonces eso es uno de los pequeños puntos que yo le veo negativos de ahí en más la verdad otro bueno quizás otro punto negativo el contraste de la pantalla cuando estás en digamos tocando no al sol pero que hay mucha luz o sea quizás tú te des en una sombra no estés directo a los rayos del sol pero hay demasiada luz no tiene el contraste el brillo suficiente para poderte ayudar tienes que hacerle sombra a la pantalla no se vea por el la mica protectora del touch pero tienes que hacerle sombra a la pantalla para ver o sea obviamente su mejor desempeño es con la luz tenue o baja ¿verdad? entonces eso porque me ha tocado tocar en jardines por ejemplo que empiezas un un evento en un jardín tienes un domo pero hay demasiada luz del sol por obvias razones tres de la tarde entonces no encuentras tienes que hacerle sombrita a la pantalla para poder ver bien los los o si el display entonces ese quizás sea otro punto en contra lo definitivamente lo del lo del eliminador de corriente que tengo una laptop donde manejo la mezcladora digital y hubo una ocasión en que un compañero me ayudó a guardar las cosas entonces puso el eliminador de corriente de la laptop en la bolsa del teclado y puso y viceversa ¿no? el del teclado lo puso en la bolsa de la laptop a los días a los dos tres días tenía yo un evento donde no iba a utilizar la mezcladora digital y por lo tanto no iba a utilizar la laptop y al darme cuenta en ese momento saco y era el eliminador de la de la laptop y no del teclado entonces no tenía otro ahí en ese momento tienes que mandarlo a pedir hasta donde yo me quedé aquí en México valía alrededor de mil pesos ¿no? el el eliminador de corriente tampoco es tanto pero pues no es algo que esté a la mano como insisto los cables de corriente de las bocinas y eso como utilizaban otros teclados entonces básicamente es eso es un teclado genial lo recomiendo al 100 si tienen dudas sobre sus sonidos sobre sus ritmos aquí en mi canal tengo más de 150 videos creo donde muchos de ellos grabado directamente el audio aquí en el en el teclado de una manera óptima no no una cuestión este de audio ambiental entonces tres años con el PSR-SX 900 PSR-SX 900 este es un excelente teclado excelentes prestaciones y lo que falta por aprenderle este sobre todo el soporte que te da Yamaha al usuario es excelente y un complemento muy importante cosas que quizás otras marcas no te den entonces ese punto y los que no saben de que lo estoy hablando de las expansiones y lo quieren investigar ese punto es algo muy muy importante entonces bueno esperamos les haya servido este video ya se hizo un poquito largo pero pues era platicar simplemente de mis experiencias con el con el teclado excelente máquina les va a ayudar demasiado y a les va a ayudar a potenciar su talento me despido si tienen algún comentario alguna duda háganoslo saber aquí aquí déjenos un comentario o de nueva cuenta aquí pongo mi mi whatsapp mi celular ahí mándenme un whatsappito y ahí ahí vemos sus dudas y a ver en qué los podemos ayudar saludos mi gente estén bien